... Muy buenas tardes, bienvenidos al año 1973. Vamos a retroceder mucho y vamos a encontrarnos con el año en que España debería haber ganado su primer Oscar de Hollywood a la mejor película extranjera. No lo haría hasta casi diez años más tarde con nuestro José Luis García. ¿Y por qué digo debería? Porque entre esos datos que suelo dar culturales, políticos y demás, el premio Oscar a la mejor película de habla no inglesa se la llevó un director español, Luis Buñuel, con una película española, El discreto encanto de la burguesía, con Caterine Deneuve, pero que España no quiso presentar. España tenía mucho miedo a Buñuel siendo español, sobre todo desde Viridiana. Entonces fue Francia quien la presentó como canción, como película francesa, y Francia se llevó ese premio. Esa es la primera noticia desde ahí. Diren a Buñuel, nuestro arragonés de Calanda, recibiendo en este caso el premio, ese es el León de Oro del Festival de Cannes. Es decir, se llevaban todos los premios del mundo. Este año también es el año en que termina la guerra de Vietnam. Mire que hemos hablado de la guerra de Vietnam, antes de llamarse la guerra de Vietnam, sino la guerra de Indochina, entonces, con Francia contra el Vietcón, pero ahora al final se dan cuenta los americanos que han perdido la guerra y la han perdido en Estados Unidos, no en Vietnam. Y se retiran, se marchan todos, y Vietnam se reunifica y se convierte hoy día en un país muy turístico y con mucho éxito. ¿Qué más cosas? Bueno, les hablé la semana pasada de aquellos fontaneros, teóricos fontaneros, que estaban espiando la campaña electoral de los rivales de Nixon, en este caso Watergate, se abre ya el proceso y eso, como dicen esos títulos, Nixon renuncia, resign, es decir, se marcha del poder, aguanta hasta el final, quema sus naves y se da cuenta que ha pasado la historia como Nixon el mentiroso. De esto hay una película muy famosa que era de los dos periodistas que descubren la historia, que seguro que la han visto ustedes, pero seguro que el caso Watergate lo llevan todavía en la cabeza. Y también el golpe de Estado del general Pinochet. El general Pinochet piensa, como pensó nuestro caudillo de España, que su país caminaba hacia el comunismo y demás, y entonces da un golpe de Estado, derroca al presidente Allende, hace tres semanas, es decir, hace tres programas, debimos subir al poder, y tres semanas después, Allende vive, esto es muy posterior, tres semanas después, es derrocado, y dicen que se quita la vida en el palacio de la moneda. Nadie sabe si es así, o simplemente prefirieron quitarle de en medio, como sucedió, y vamos a pasar con Víctor Jara. También Víctor, aquí, en ese rótulo del anterior, llamaban asesinato del general, no decían, con el asesinato del presidente de Chile, defendiendo la libertad del pueblo chileno. Bueno, y el grupo fascista de la CIA, no del ejército chileno. Bueno, la siguiente figura que hemos visto, en la siguiente fotografía, era Víctor Jara. Víctor Jara había tocado, había participado en un grupo que mezclaba la canción tradicional de Chile con aspiraciones sociales y políticas, se llama Quilapayún, se separa de Quilapayún, hace una serie de grabaciones, su canción más importante, seguro que la recuerdan, se llama Te recuerdo, Amanda, la historia de un trabajador de una fábrica que se va, se une a la guerrilla y fallece, y allí lo detienen, junto con otros cantantes, otros opositores a la dictadura, va al Estadio Nacional de Chile y allí se cuenta de todo, se cuenta que le cortaron las manos para que no tocara la guitarra, el caso es que lo matan y desaparece y se convierte, como todos los mártires, en una figura absolutamente inmortal. Vamos a pasar a la música. La gente habla, dice, quién ha vendido más discos, quién es más importante, quién lleva más años, más números uno, quién ha estado en un concierto con más gente. Bueno, pues, yo creo que ese récord, que era por televisión, lo batió, este año 73, Elvis Presley. Elvis Presley, como casi todos los cantantes de su época, ha estado oculto durante los seis o siete años de dominio del pop británico. No había sitio para ellos. Se refugió en el cine, hizo tres películas cada año, se convirtió durante diez años en uno de los diez artistas más taquilleros del cine norteamericano. La mayor parte de las canciones no merecían la pena. Tenía, se decía para la película, la película no merecía la pena, las canciones tampoco. Y de pronto decide, los Beatles han desaparecido, vamos a reaparecer nosotros. E inventa, eso que llaman ahí, Elvis Aloha from Hawaii vía satélite. ¿Qué es eso? Es la primera vez que sale de, no, la primera vez que sale para cantar de la América, de los Estados Unidos continentales. Él había salido haciendo la mili, había estado en Alemania y se había dado un garbeo por París. Pero aquí se va a Hawaii, que todavía no es Estados de la Unión, por eso sale de Estados Unidos, y organiza un concierto en directo pensado para que lo puedan oír a la vez, y lo hace así, por satélite lo manda a Asia, a China, a Japón, y a Estados Unidos. No Europa, es decir, lo hace en el Pacífico. El Pacífico, a lo largo de estas últimas décadas, ha cobrado mucha más importancia que el Atlántico. El Atlántico era el centro del mundo, en la época de los romanos lo era el Mediterráneo, el Mare Nostrum, pero ahora la población mundial está en China, la India no está en el Pacífico, pero al lado, porque es el Índico. Bueno, el caso que da un concierto y se calcula que se da el posible número de oyentes, de 1.500 millones. Yo creo que no, que eso es la capacidad. Lo que pasa es que luego se quita en disco y vuelve a vender millones y millones, y de aquí, de este año, hasta cuatro años después que muere, vuelve a Las Vegas, vuelve a tener éxitos, vuelve a tener canciones que son número uno como en su edad de oro. 1.500 millones. Por cierto, una de las canciones que con esta, en tres, lo he dicho en francés, se llamaba en tres, vuelve al número uno, se llama Siempre en mi pensamiento, Always on my mind. Esta canción tiene miga, es decir, Siempre en mi pensamiento es lo que le puede decir un chico o una chica diciendo, mira, me he tenido que ir de trabajo, soy camionero, o piloto, o marino mercante, o militar, o tratante de comercio, y me he tenido que ir, estoy lejos de ti, pero siempre estás en mi pensamiento. Pero no es el espíritu de esta canción, ahí está el truco, lo que está cantando Elvis Presley y hay que tener narices, le está diciendo a la chica, que espero que no lo oyera, ya se vea divorciado. Se está ligando con otras, pero que siempre cuando está con nosotras, ella está en su pensamiento, se lo pone bastante peor, pero se ve que había bastantes desahogados de ese tipo en Estados Unidos, porque llega al número uno. Así que vamos a salirnos ya de Elvis, que hemos hablado mucho, vamos a hablar de lo que se dio en llamar rock sinfónico. El rock sinfónico fue igual que el jazz rock, era mezclar el jazz con el rock, y el folk rock, el folk con el rock, y el flamenco rock, todo así, el rock sinfónico consiste en hacer rock con acompañamiento de tipo sinfónico, con el concepto de una suite orquestal, no una canción suelta. Los primeros que lo hacen, y lo comentamos en ese momento, fueron Procore Harum, con su blanca palidez, y el famoso álbum Días de un futuro pasado, de los Moody Blues, con la no menos famosa canción, Noches de Blanco Satín. En ese caso, había orquesta de verdad y grupo. Pero en muy poco tiempo, se inventan dos tipos de instrumentos de teclado. El melotrón, que era del tamaño de esta mesa, que lo que lleva es un teclado, y un motor que mueve una serie de cintas que están haciendo un juego eterno, no frenan nunca, que tienen grabada una nota musical hecha, por lo que él quiera, por un saxo, por una orquesta de cuerda, por un coro de chicas. Entonces tú le pones el programa que quieres y haces con los teclados que toda tu canción lleve un acompañamiento de coro de chicas, de saxofón, o por pista a pista van metiendo de todo. Y eso lo explotaron mejor otros grupos. Y el otro instrumento es el famoso sintetizador. ¿Qué significa lo de síntesis? En todos los lados, pero voy a hablar de la música. Las notas musicales tienen un tono, el do, el la. Y en qué consisten, el la, que es donde funcionan los diapasones, esos que nos ponemos en el oído. Son 445 hercios por por segunda. Eso, esa nota es muy famosa, hace que si yo toco 400, toco una cuerda de guitarra y mueve 440, suena un la. si hago lo del piano, también la del saxofón, la canto, si es un la. ¿Y por qué distingo yo que es un piano en lugar de una guitarra? O una voz en lugar de un saxofón. Porque además de la tonalidad, tienen un timbre. Y un timbre es un conjunto de otras músicas, otras vibraciones que hacen que suene distinto. Por ejemplo, si yo meto el 440, excepto el diapason que me lo da puro, si yo lo hago con la guitarra, además de sonar los 440, suena la mitad también, 220, y el doble, 880, y el más doble, 1700, lo que sea, y la más mitad, 110. Eso se llaman los armónicos. Tú no los tocas, pero la nota los produce. Y no los produce en la misma cantidad, en la misma proporción si es un piano o una guitarra. A lo mejor en un piano el 80% es la central, el 20% es el más alto, el 5% es el más bajo, y en una guitarra es otra cosa. Bueno, pues se inventó un aparato, también un teclado, que consigue coger cualquier sonido, no hay a nota, sintetizar los elementos que tiene y reproducirlos. Eso se llama el sintetizador. Suena también que el primer hombre que lo hizo se llamaba Robert Mug, con dos oes, Moog, que era el sintetizador Moog, y llama a un músico clásico, Walter Carlos, muy interesado en la electrónica, y le pide grabar dos LPs con música clásica tocada con sintetizadores. una de ellas era en lugar del clave bien temperado de Bach, la misma música, pero con el sintetizador en lugar de la clave. Y el otro eran los conciertos de Brandenburgo. El éxito es tal que la película famosísima y tan peligrosa de la naranja mecánica utiliza la música clásica tocada con estos instrumentos. Por cierto, si ustedes buscan Walter Carlos en la anticlopedia descubrirán una cosa muy curiosa. Está vivo pero ya no existe. ¿Por qué? Porque se cambió de sexo y ahora se llama Wendy Carlos, sigue tocando, le hacen menos caso, incluso he llegado a leer memes donde decía que se había puesto Wendy Carlos para que las camisas que llevaba con sus iniciales subredoblecer siguieran sirviendo. Wendy Carlos es tan buen artista como lo era Walter Carlos. Pero bueno, aquí hablamos ¿cuál fue el grupo que más partidores sacó a eso? El grupo Pink Floyd. Pink Floyd. Pink Floyd era un grupo británico dirigido por Sid Barrett, hombre muy aficionado a tomar alucinógenos tanto que cayó en la locura, locura pasajera. Tuvo que dejar el grupo, el resto del grupo le dedicó una canción bellísima que se llama Ojalá estuvieras aquí, pero sobre todo en este año 73 hicieron el álbum que ustedes están y yo también viendo en la pantalla, The Dark Side of the Moon, es decir, el lado oscuro de la luna que no vemos y que representa un prisma al que le llega un haz de luz de un solo color y al pasar por el prisma se descompone en todos los colores del arco iris. Encima, el álbum que es muy bueno entero tiene una primera canción llamada Money, Dinero, que consigue un milagro que empieza no con un instrumento musical sino con una caja registradora, el ruido de cuando la caja registradora incluso las cajas para jugar a las maquinitas tirarte la palanca suena y se oye que caen monedas y demás. Ese sonido va uniéndose al contrabajo y demás y hace una canción que se llama Dinero. Bueno, pues ellos son en gran parte los responsables de un movimiento que dio montones y montones de grupos dedicados a este tipo de música. Algunos degeneraron hacer temas inexplicables de 25 minutos de los que sobraban 22, si lo hubieran dejado entre ellos se hubieran sido buenos, pero hubo una moda sobre todo ya no en los 70 sino en los 90 los que además de eso añadían espiritualidad, espiritualidad, temas muy largos, pero ya llegaremos llegaremos a esa fecha y para compensar nuestro Bob Dylan que no puede faltar nunca se mete en el cine. ya había hecho alguna prueba en el cine pero Sam Pekipan le ofrece tener un papel en Pat Garrett y Billy Dickies la historia de Billy el niño y el sheriff que acaba matándole y de paso que le haga las músicas de la película y en una música que hace Bob Dylan para una escena donde está muriendo uno de los protagonistas hace una canción que se llama Llamando a las puertas del cielo knocking on heaven door una canción muy bien hecha con un estribillo potente hasta el punto de que grupos más rockeros como Guns and Roses las han vuelto a grabar yo conozco gente que prefieren la versión de Guns and Roses y el problema es el de siempre es la edad es la que han oído ellos y no la original no sé si hemos llegado a ver a a Bob Dylan no me he enterado muy bien creo que no hemos visto imágenes de Bob Dylan así que vamos a hablar yo es que lo digo porque yo tengo un orden y me he saltado unos cuantos y estoy volviendo logros si me hacen caso vamos a volver a Mike Oldfield que es el que estaba en su sitio Mike Oldfield era un chaval que cantaba en un grupo un dúo con su hermana Sally Sally Oldfield que cantó hizo una canción número uno Mirrors mucho después Mike Oldfield deja el grupo y empieza en su casa él solo con un grabador de muchas pistas empieza a grabar una sinfonía que se llama campanas tubulares esa campana tubular con esa forma rara no es la que se toca normalmente en los conciertos que son verticales se ponen colgando de una cuerdecita la más larga la más grave las siete notas o si hace falta las doce incluyendo bemoles y sostenidos bueno se pone a grabar él fundamentalmente guitarrista graba con guitarra añade campanas tubulares añade esto añade lo otro añade de todo y le queda una canción preciosa de más de veinte minutos va a la compañía de discos oiga mire qué maravilla ha hecho y dice tú estás loco no te conoce nadie no tienes un prestigio y encima pones una canción que no cabe en un disco hay que ponerlo por los dos lados cómo vamos a vender esto y no se desanima y va otra y no se desanima y al final todas las compañías que visita todas le dicen que no entonces en Inglaterra un tipo muy listo había creado un sello no un sello perdón una tienda de discos por un lado virtual no existía el virtual pero sí por correo y por otro lado física la cadena se llamaba Virgin Virgin Records ahora suena mucho porque este hombre que es tan listo hizo una compañía aérea hizo de todo se llama Richard Branson y entonces va a él y le dice oiga usted que vende tantos discos si yo fabrico mil discos de estos usted lo pone en su catálogo y lo vende y qué es esto se lo enseña Richard Branson lo oye le dice no mira te voy a fichar para mi compañía de discos o sea pero usted tiene compañía de discos no pero la voy a crear para sacar este disco hice una compañía de discos para sacar un disco que ninguna compañía seria y enterada quiso sacar la compañía se llama Virgin Records sacó el disco vendió según Richard Branson y sus muchachos diez millones de copias diez millones de copias según me ha contado a mí personalmente en una entrevista que le hice para la televisión hace años Michael Murphy siempre dice pon un millón menos que a mí siempre me dan menos y lo curioso es que además esta música era tan interesante que el director del exorcista la utilizó en su película y entonces la gente empezó a ir una música inquietante a interesarse y el disco pudo salir con el rótulo de contiene la música del exorcista con una pega en España que la compañía quitó para la película quitó la música y el sonido original puso otras músicas y entonces en España no reconocían la canción porque vamos el tema porque no existía cuando fue éxito cambiaron esa banda sonora y dejaron la que había creado Michael Murphy y la que había decidido el director como ven Michael Murphy estaba en la línea del rock sinfónico y después de Tubular Wells vamos con otro artista que se hizo a sí mismo que se llama Billy Joel estuvo a punto de ser el americano más importante después de Elvis pero luego no funcionó tan bien la cosa Billy Joel era pianista en un club de baile y de cenas en Estados Unidos se pasaba el día tocando y un día decidió hacer una canción que hablaba del hombre del piano contaba su historia la historia de un piano que está tocando para gente que no le hace caso para borrachos para gente que le pide canciones que no le gustan y entonces esa canción seguro que la conocen en una espléndida versión que hizo Ana Belén el hombre del piano viejo perdedor decía la letra que escribió Víctor Manuel para ella y esa canción la lleva al número uno y está cinco o seis años en cabecera de revista de información general y se convierte en un tipo realmente importante y después de esta foto en mi lista viene la de Bob Dylan ¿tenéis la foto de Bob Dylan? Sí, pues ponedla por favor ya que he hablado de él y si Bob Dylan me está llamando ese es el aspecto que tenía en la película no lo pongo para que ya que hemos trabajado tanto para buscar imágenes pues ya le tiene así que voy a pasar a Elton John Elton John rara vez me va a faltar en estos años setenta y ochenta hay que ver lo bonito que hubiera quedado mientras yo era de Bob Dylan tener todo esto Elton John este año le dice le deben decir que hace una música un poco rara y que no hace rock entonces hace ese rock del cocodrilo quiero advertirles una cosa cocodrilo en España empieza con coco y como ven en inglés empieza con croco esa r que nosotros ponemos después de la d cocodrilo ellos la ponen después de la c crocrodile bueno dicho ese toque cultural digamos que cocodrilo rock el rock del cocodrilo no tiene nada que ver con hasta luego cocodrilo que había hecho el gran padre Bill Halley y sus cómet el gran padre del rock es una canción homenaje el sonido algunos pasajes con toda esa música que hicieron los pioneros los pioneros del rock y ahora vamos a caer en una canción de la que les hablé la semana pasada cuando Neil Young hace el hombre del sur y se mete con los sureños y dice que están retrasados por lo menos culturalmente Lainer Skyner que escribe todo con IE griegas y que es tan difícil de saber que el primer LP original incluso en España salió con un rótulo que decía se pronuncia Lainer Skyner porque se escribe Linir Skyner y ponía eso bueno hacen el Sweet Home Alabama que es una reivindicación del sur de las bellezas y los valores del sur y además una gran canción y voy a cerrar con el comienzo con el primer antecedente de lo que va a ser la música discoteca es dos productores de música soul se llaman Gamble y Hub se van a Filadelfia crean su propio sello y crean lo que se llama el sonido Filadelfia y hacen como la tabla contratan músicos fijos coros fijos y cantantes fijos y lo van mezclando y de pronto hacen este disco que están viendo que llega el número uno en las listas de la siguiente forma en la lista pone T S O P intérprete M F S B parecía un concurso T S O P significa The Sound of Filadelfia escrito con PH The Sound of Filadelfia y M F S B donde participa todo lo del grupo significa madres padres hermanas hermanos mother father sister brother incluso con las 3D Gris que fueran que hacían los coros que era uno de los grupos de la compañía esto es un enorme éxito este tipo de sonido empieza a funcionar muy bien en discotecas y en muy poco tiempo da paso a lo que veremos en los dos años siguientes a lo que llamamos el sonido de discoteca que tiene su momento estelar con la fiebre de sábado noche nuestro momento estelar se está terminando les recuerdo que la semana que viene tendremos el 74 seguiremos incursionando en nombres y músicas que ya conocen y les prometo hablarles de canciones y de cosas realmente interesantes por lo menos lo intento y les espero estaría traído la fiebre de cerdas y la fiebre la fiebre de cerdas